Hola mi linda gente de YouTube, yo soy AlexRK y este día 24 quiero desearles a todos que pasen una feliz navidad pues la verdad que que pasen una feliz navidad a la hora de sus amigos, familiares y pues sus seres queridos, la verdad me alegro, me alegro de poder pasar un año más y pues pasar un año más con mi canal con mi canal de YouTube y pues bendiciones a todos mis suscriptores gracias por verme apoyado durante todo este año volverme a apoyar por favor el otro año agradecimiento a todos los que están suscritos a mi página de Facebook a los que están suscritos a mi página de Instagram gracias y muchas bendiciones para ustedes en este día espero en serio que la pasen súper súper bien en este día con toda su familia en serio de todo corazón les deseo que el amor y la paz reine en sus hogares este día tan hermoso y tan especial para todos así que esto fue todo estos son los mejores deseos de AlexRK gracias